Esta de aquí parece diferente del resto. Algún día, alguien te conquistará a ti, hija del fin. Lo primero que debes saber es que el oro del Rhin es peligroso para quien no ha desterrado su amor. Se puede vivir sin amor. El anillo funciona con todos al principio. ¿Qué es lo más querido para ti, Xena? ¿Estás dispuesta a perderlo? ¡¿Quién soy?!